Hola, te queremos hacer una invitación. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles. Es tiempo de pensar en todos y no solo en uno mismo. Es importante trabajar colaboradamente y sacar lo mejor de lo nuestro. Una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia es la importancia de las tecnologías, que se ha transformado en nuestro gran aliado. Entendiendo la importancia de las tecnologías para resolver los desafíos que la vida nos presenta. Te invitamos a ser protagonista de los próximos cambios. Donde podrás aprender y trabajar colaborativamente con estudiantes y docentes de distintas sedes. Para ello, hemos dispuesto que el CID, a partir de hoy, esté disponible en ABA. Así es, en el ambiente virtual de aprendizaje, el mismo que todos conocemos, donde tú serás protagonista de tus aprendizajes y nosotros te apoyaremos. Súmate a la comunidad CID en ABA. Inscríbete en el link que se comparte en la publicación de nuestras redes sociales. La invitación ya está hecha. Solo depende de ti. ¡Anímate! Cualquier consulta que tengas, contacta a los coordinadores CID que hemos aparecido en este video.